Debajo del palo y mancón Nadie se moja, si cae un nuevo acero Todos se alojan La brisa ya está soplando El día se está oscureciendo El cielo está amenazando Que quiere llover Hay quien se da su palito Hay quien se da su besito Hay quien juega dominito Debajo del palo y mancón Nadie se moja, si cae un nuevo acero Todos se alojan Debajo del palo y mancón Nadie se moja, si cae un nuevo acero Eso digo yo Todos se alojan El que el buen árbol se arrima Buena sombra le cubrija Y si resuelve la sombra Se tapó al poder Finalmente todos terminan Debajo del palo Se forma la rumba Aunque no pare de llover Debajo del palo y mancón Escámpate Debajo del palo y mancón Escámpate Debajo del palo y mancón Escámpate Hay quien viene al palo Y se sienta Y se toma su café Debajo del palo y mancón Escámpate El que el buen árbol se arrima Oigan El resto los agusté Debajo del palo y mancón Escámpate Pero entre un llegado en cien Báilenlo en la punta el pie Vacilen mi palo Carice Cordialmente se te invita Debajo del palo te da la sombrita Y así debajo del palo Es que se pasa bien Debajo del palo te da la sombrita Si el palo hablara Que mucho contara Más que mi abuelita Debajo del palo te da la sombrita Hay quien viene al palo Solo pa' beber y comer Y joder Y beber y comer Y joder Y beber y comer Y joder Y el solchandelita Te da la sombrita Caballo Es cuenta Que pita pita Debajo del palo Pregúntale a la luna Si lo llamaron O si le avisaron Que pasó Te da la sombrita Oye Debajo del palo Te da la sombrita Eso digo yo